Música Entretenerse es una actividad que todo ser humano realiza para divertirse y pasarlo bien. Uno de los entretenimientos más utilizados hoy en día es el videojuego. Una ocupación que puede tener sus ventajas utilizándolo como herramienta para la educación y desventajas si se abusa en su uso que generan comportamientos contraproducentes para el ser humano. Música El alejamiento de tus actividades de ocio, que hasta ahora, pues no lo sé, leer, escribir, pasear, hacer deporte, se van abandonando y sobre todo se abandonan los amigos. O sea, tu red social cae y cada vez la persona se convierte en más solitaria. Como más solitario eres, más te coges a los videojuegos porque viene a ser algo así como tu único referente. El Centro de Investigaciones Sociológicas Barómetro en marzo del 2016, en un estudio sobre el uso de los videojuegos, afirma que el 75% de la sociedad española considera que el juego puede llegar a ser una adicción y que estos mismos provocan aislamiento en los jugadores. Por otro lado, el juego digital también genera significados que requieren de capacidades de competencias analíticas y creativas propias. Música Yo creo que a través del tiempo pues ha ido sugiriendo que tiene un potencial, digamos, de hasta agilizar procesos mentales, hasta procesos de rehabilitación. Entonces yo creo que de alguna forma la ciencia y la tecnología y estudios, digamos, desde la neuropsicología a la neurociencia han comprobado que los entornos virtuales y los videojuegos sí que son capaces de promover actitudes positivas o superar problemas o desarrollar nuevos pensamientos en las personas. Entonces yo creo que el sistema educativo sí que ahora está muy, muy interesado porque hay un gran boom de los videojuegos ahora. Entonces sí que está muy interesado en aplicarlo para procesos educativos. Y así va a ser el futuro, el futuro va a estar lleno de videojuegos educativos. Hoy sabemos que las escuelas innovadoras para hacer más atractiva la educación utilizan los videojuegos para materias científicas lógicas, así como también para humanidades. La alfabetización en juegos es un hecho actual y es una herramienta didáctica todavía por desarrollarse, utilizarse y promoverse frente a la variedad de videojuegos que solo se usan para el entretenimiento. En el caso de Carla y Manuel, jóvenes estudiantes, ellos prefieren sacarle provecho a los videojuegos que les ayudan en su aprendizaje para desarrollar otras habilidades. Cuando yo juego puedo centrarme netamente en una experiencia súper próxima que me ocurrió antes de venirme a Barcelona, yo llevo dos meses acá, me comentaban la importancia que tenía el catalán acá en España. Por tanto, bajé la típica aplicación de videojuegos que es Duolingo y por ahí me puse a aprender catalán y claro, o sea, con qué objetivo busqué estudiarla y utilizarla netamente por un tema práctico, o sea, yo me venía para acá, necesitaba a lo mejor saber ciertas cosas muy clave y en cierta forma para facilitar mi vida, o sea, facilitar mi entrada a Barcelona, facilitar mi entrada a la universidad. También puedo jugar a ganar, también puedo jugar a aprender porque hay juegos de rol, entonces los juegos de rol te hacen que utilices la lógica y un poco alguna estrategia de juego para que ganes. Entonces tienes que desarrollar diferentes habilidades cerebrales que vas aprendiendo inconscientemente pero que a la vez luego te sirven para la vida real. Los videojuegos se adaptan al arte y se adaptan a la educación, entonces un videojuego puede inspirar una aplicación artística, puede inspirar una aplicación social, entonces también es como un juego constante que no necesariamente el videojuego está diseñado para algo en específico, sino que hay gente que lo adapta y lo manipula para generar un contenido más educativo. Todo al final se va a reducir en una frase que siempre decimos a los padres, prohibido prohibir, eduquen por favor y jueguen con sus hijos y hablen con sus hijos y preocúpense de sus hijos y averigüen qué les pasa a sus hijos. La ciencia y la tecnología está puesta al servicio del hombre y usarla adecuadamente está en nuestras manos.